Hola, ¿cómo están amigos de Irizum México? En este nuevo video te voy a contar si está bien o no tener un erizo como mascota y además cuáles son los cuidados básicos. Así que, ¡vamos a comenzar! Antes de comenzar, me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal en la parte de abajo. Si eres nuevo viendo nuestros videos, cada semana tenemos nuevos temas que estoy seguro que te van a funcionar. Así que no me gustaría que te los perdieras, es hora de que te suscribas. Pasando esto de lado, vamos a platicar acerca si está bien o no tener un erizo como mascota. En realidad, podríamos entrar a un debate eterno si está bien o no tener una mascota, pero eso no lo vamos a tocar. Vamos a enfocarnos en los erizos. ¿Cómo podría yo saber si está bien tener o no un erizo como mascota? Y vamos a tomar cuatro puntos. El primer punto es la legalidad. Es muy importante que consideres que en tu país o en tu ciudad estén permitidos los erizos. En países como Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de California están prohibidos los animales exóticos como los erizos. Así que es muy importante que primero cubramos todo el tema legal. Así que en países como en México es muy importante tener un documento que avale que fue criado de forma legal en un credo registrado Andesamarnal. Después de esto, vamos a enfocarnos en el segundo punto y es la crianza responsable. Es muy importante que sepas que mucho del cuidado y salud que va a tener tu erizito depende de cómo fue criado. Así que es muy importante que lo revises y no lo hagas con personas que tuvieron una parejita y tuvieron dos erizitos. Debido a que esto en realidad es más complejo de lo que parece, pues en realidad es una mascota exótica. Por lo cual, de donde venga tu bebé va a garantizar mucho la salud de tu ejemplar. El tercer punto es su calidad de vida. Es muy importante que tú puedas brindarle una buena calidad de vida. En realidad el erizito depende completamente de ti. Él no va a ir a la tienda a comprar su comida, él no va a hacerlas en su casita, él no se va a bañar solito. Así que tienes que estar dispuesto a darle tiempo, darle también solvencia económica, pues es una mascotita que, como cualquier otra cuesta, requiere un mantenimiento. Y es muy importante que tú analices si puedes o no cuidarlo. En realidad es un ser vivo y una vida vale muchísimo. El cuarto punto es darle amor y seguridad. Los erizitos, al igual que cualquier mascota, requieren de tiempo. Y además no solo es acariciarlo y listo. En realidad ellos requieren mucho más que eso. Es una mascota que va a estar contigo alrededor de 5 a 7 años. Es mucho tiempo para tomar una decisión correcta. Así que tienes que estar dispuesto a darle suficiente amor y cuidado para que tenga una muy buena vida a tu lado. Y ahora que ya analizamos si está bien o no tener un erizo como mascota, que tiene que ver en cada caso, así que tienes que analizarlo. Vamos ahora con la sección de los cuidados. Si nunca has conocido un erizo o no tienes ni idea, te voy a dar una repasada muy rápida de los cuidados básicos. Si quieres profundizar más en el tema, te recomiendo que visites nuestra página web erizomexico.com. Tenemos un blog donde tenemos algunos consejos o también que veas todos nuestros videos. Vamos a comenzar con su hábitat. El hábitat es el lugar donde el ericito va a vivir. Es muy importante que considere las ventajas y desventajas de cada modelo, pues existen de muchos tipos. El que más recomendamos en erizo en México es el de tipo rejilla. También tienes que tener los aditamentos que él necesita, como sustrato, un refugio, porque recuerda que son nocturnos, les gusta dormirse, bebedero, comedero. Y con esto vamos al siguiente punto, que es la alimentación. Los ericitos comen solo una vez al día, comen por la noche y es muy importante que tengas alimento base, es decir, croqueta especializada para erizo o croqueta para gato de calidad premium. A partir de los seis meses ellos pueden comer alimentos complementarios, por ejemplo, frutas, verduras, proteínas como pollo, atún en agua e incluso insectos. Ellos son insectívoros también. Bueno, en realidad ahora cambiaron de categoría y son omnívoros porque pueden comer todo, pero de forma inicial estaban categorizados como insectívoros. Y esto debido al gusto tan grande y fuerte que tienen con los insectos. Pasando al tema de alimentación, vamos rápidamente a la salud. Es muy importante que sepas que se tienen que desparasitar cada seis meses de forma interna y de forma externa. Además, después de su baño hay que cortar las uñas porque en este punto están mucho más oves y es más sencillo. También hay que hidratar su piel correctamente y además revisar que no tenga nada, ni ácaros ni hongos para garantizar que esté en buenas condiciones. Después de la salud es muy importante que puedas tener un seguimiento médico, que tengas un veterinario de confianza, un veterinario al cual puedas ir en caso de que sea necesario. Vamos a pensar que tiene una gran calidad de vida, pero aún así no sabemos cuándo puede haber una emergencia, pues son mascotitas que no cualquier persona sabe cómo cuidarlos correctamente. Tienes que tener al menos un veterinario que te pueda dar asistencia. Es por ello que en Eristún México contamos con un link, el cual es eristúnmexico.com-veterinarios, en el cual tú puedes consultar a algunos en tu ciudad. Y también si conoces a alguno puedes dejarlo en un formulario y posteriormente actualizaremos esta base de datos. Además de todo esto, es muy importante poder garantizar una buena temperatura en su hábitat. Sabemos que los seribebés son de climas cálidos, les encanta el calorcito y cuando empieza a bajar la temperatura, es muy común que dejen de comer, que empiezan a tambalearse y se vayan de lado. Y esto puede ocasionar la muerte, así que es muy importante que tengas una placa térmica para que en caso de que empiece a hacer frío, puedas darle calor de forma externa y así garantizar su salud. Como también se hace demasiado calor, es muy importante que siempre tenga la forma de hidratarse, pues también el calor en exceso puede hacerles daño. Estoy hablando de temperaturas mayores a 35 grados centígrados. Además de esto, los elementos de recreación y ejercicios son muy importantes para cualquier mascota. Los ericitos son animales que están caracterizados por la mascota Sonic. ¿Recuerdas? Un ericito azul que corría súper rápido. A los ericitos les encanta correr y qué mejor que una rueda para que ellos puedan ejercitarse de forma segura, pues adivina qué, son nocturnos. En la noche es cuando van a estar haciendo ejercicio y por lo tanto, pues no vas a estar tú a su ritmo a las 3 de la noche para estar acompañándolo. Así que una rueda silenciosa te podría ayudar muchísimo. Además, les encantan las peluditas con cascabeles, pues su trompita es como su manita. Les encanta aventar cositas con su trompa, moverlas. Y pues estos elementos le ayudan a tener una buena salud, tanto física como mental, porque el estrés de estar siempre en un lugar termina afectándolos al igual que a cualquier ser vivo. Y bueno, te preguntarás, ¿dónde puedo tener o adquirir todos los accesorios que ocupan el IBB? O incluso si no tienes el IBB, tengo que decirte que en ericitomexico.com tenemos todo lo que tu ericito necesita. Y además ejemplares muy bonitos con envíos nacionales. En el caso de productos, podemos enviar ya de forma internacional. Ahora vamos a continuar con una sección en la cual ustedes nos hacen algunas preguntas, ya sea en nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales. Y con muchísimo gusto la respondemos. Así que vamos con las siguientes. Lamentablemente no podemos hacer envíos de ejemplares, es decir, de visitos a otros países. Esto por el tiempo y además las regulaciones ambientales que existen en cada país. Pero sin problema te podemos enviar productos. Más o menos es una cucharada y es por la noche, una vez al día. ¿Por qué te digo más o menos una cucharada? Pues dependiendo del tamaño de la croqueta y dependiendo la calidad de la proteína, vas a necesitar menos o más alimento. Pues también el ericito va a empezar a comer cada vez un poco más. No hay una cantidad exacta. Lo que te recomiendo es que le des una cucharada, revises si te queda con hambre o le sobra comida. Y en función de eso pueda subir o bajar su cantidad de alimento. Los ericitos como tal no son roedores. Por lo tanto no tienden a estar rollendo o mordiendo las cosas como un conejito, un hámster o una ratita. Sin embargo, sí es común que empecen a morder pero con el fin de observar y analizar todo su ambiente. Las placas térmicas están con recubrimiento plástico más fuerte que el cable que va interno que conduce electricidad. Así que no te preocupes. También si crees que tu ericito está de plano muy muy mordelón, puedes ponerle un poco de cinta aislante para que tenga un recubrimiento extra. No te preocupes amigos César. La verdad es que tu sentimiento, todos en esta comunidad lo hemos sentido anteriormente y yo me incluyo. Pero déjame decirte que dos días realmente es muy poquito tiempo. Los ericitos son una mascota muy diferente como un gatito o un perrito que después de sobarles un poco la cabecita te van a seguir. Los ericitos son medio renuentes así que poco a poco te vas a ganar su confianza. Más o menos el proceso tarda tres semanas. Así que dos días pues realmente no es mucho. No te preocupes. Te invitamos a ver todos nuestros videos porque estoy seguro que pronto van a tener una muy buena relación juntos. Sí, en el caso de los machos lo recomendable es tener sustrato de papel si es que aún no sabe cómo usar la letrina. Para los que no entendieron mucho la pregunta, en contexto, los ericitos no pueden hacer del baño, en el caso de los machos, en sustrato de maíz. Bueno, sí pueden, pero tiende a ser un poco más peligroso debido a que una partícula se puede introducir en sus partes. Así que es por ello que comenta que la recomendación sea poner un sustrato general de papel en todo el hábitat y es lo más adecuado. Sin embargo, recordemos que el sustrato de papel es un poco más caro que otros sustratos. Así que también depende del presupuesto y de qué tan oposiento sea el ericito. Que por cierto, se acaba de hacer del baño en este momento. Si llegas a este punto del video, quiero agradecerte muchísimo por ver cada uno de nuestros temas. Y además quiero mandarle un saludo muy especial a tres de nuestros seguidores. Uno de ellos es Miguel Ángel Almaraz. Un saludo Miguel. También para Eli Peña. Un saludo Eli. Y también para Keren Yesuri. Un saludo a los tres. Nos encanta que vean nuestros videos. Y si te gustaría que te mandemos un saludo en los siguientes videos, por favor, déjalo en la parte de los comentarios. Te invito a compartirlo con un amigo y darle manita arriba. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos en el siguiente ErizoTip. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!